Queríamos preguntarte, bueno, qué se sabe desde el Consejo Deliberante sobre este pedido de cuentas del auditor municipal y bueno, todo esto que se ha... toda esta noticia que ha surgido el día de hoy. Bueno, buenas tardes, Sandy. En realidad es una de las funciones que está designada por carta orgánica para el auditor. Justamente lo que tiene que hacer el auditor es verificar el proceso legal de todos los pasos que cumple administrativos, que cumple el municipio, entre ellos las cuentas específicamente, lo que tiene que ver con los empleados, contrataciones, etc. Por lo tanto, sabemos que es una de sus funciones y que tiene que estar permanentemente investigando las áreas para poder ir haciendo distintos informes y dictámenes. También por carta orgánica, el auditor municipal debe rendirle cuentas de toda la información y de todas las evaluaciones que él realiza al Consejo Deliberante. Es por ello que en estos meses se abocó a la tarea de las contrataciones, las horas extras y nos informa en el día de viernes, ingresó al Consejo Deliberante, el informe con los resultados que obtuvo. Te pregunto, ¿el pedido de informe del auditor nace a partir de la falta de comunicaciones de ustedes con el tema del sistema de la municipalidad? En realidad el auditor tiene esta función, como te decía antes, ya por carta orgánica. Además de eso, los concejales algunas veces le solicitamos que realice diferentes investigaciones y que nos haga dictámenes sobre situaciones, entre ellas esta de las horas extras y la cantidad de personal. En este caso, él nos devuelve un informe respecto a la información que pudo recabar. Lo que a mí me sorprende son las manifestaciones periodísticas que hizo el viceintendente a cargo de la intendencia respecto de que serían falaces y que los datos que tiene el auditor son erróneos. ¿Por qué? Porque el auditor trabaja en base a los datos que les dan los funcionarios de cada sector y cada área municipal. Por lo tanto, si ellos están dando información errónea, estamos frente a un problema serio y grave porque el auditor es un funcionario que está justamente para verificar, controlar y legitimar todos los procesos administrativos del municipio. Por lo tanto, le deben acercar la información fehaciente, concreta y claramente para que él pueda hacer su trabajo y de ahí verificar nosotros y tomar como Consejo Deliberante la postura política que nos parezca más adecuada o las correcciones que consideremos que hay que hacer para que sea más eficiente el trabajo en el municipio. En este sentido, que se genera una controversia entre números recabados, en teoría, por cada una de las áreas y el viceintendente Bruno Barbosa-Guelata. ¿Cómo se consolida esto? ¿Cómo saber el número real, digamos? Bueno, en mi caso voy a hacer un pedido de informe a cada área respecto del personal que tiene a cargo y respecto de la modalidad en la que está ese personal en el municipio. Porque la verdad es que desde hace un año y medio que comenzó esta gestión, a pesar de que ellos insisten con el buen diálogo, el buen diálogo no es que nos juntemos y nos cuenten lo que ellos nos quieren contar. El buen diálogo implica que nos respondan lo que queremos saber y este es el problema que tenemos. No es que no hablemos, no es que a veces el intendente no venga y no nos cuente lo que él nos quiere contar. Lo que sucede es que muchas veces lo que nosotros le preguntamos es sobre lo que no tenemos respuesta. Y mucho menos con los funcionarios, con los secretarios. Que era esto, de esto ya hemos hablado, hemos salido a hablar los distintos concejales de la oposición. Entonces ahora tendremos que pasar a hacer un pedido de informe que creímos, consideramos que a través de la figura del auditor iba a ser una manera menos politizada y más clara de tener la información y evidentemente tampoco lo logramos. Entonces habrá que hacer un pedido de informe a cada área y que nos respondan la cantidad de personal que tienen, de qué modalidad de contratación tienen, si es permanente, si es contrato a plazo fijo, si es monotributista. Y ahí tendremos que hacer los números. Te pregunto, Mirna, el auditor municipal pide pedidos de informe a cada una de las áreas. ¿Eso no está firmado y sellado por cada responsable de cada área? ¿Esos papeles están? Así debiera ser. Yo no tengo constancia de esos papeles. Tengo solo el informe que nos hace el auditor en este momento que nos remite al Consejo Deliberante. Pero dadas las circunstancias, tendremos que avanzar sobre ese plano. Bueno, sí, debiera él solicitar por escrito esa información a cada área y el responsable de cada área devolverle esa información por escrito con su firma y su sello. Nuevamente. En realidad esto lo tendría que haber pasado para que el auditor nos haga el dictamen. Ahora, como están estas declaraciones en el medio, tendremos que ver si esa información la recibió de esa manera y si no, de qué manera la obtuvo. Tenemos ya en el día de hoy, confirmamos hacer una reunión con el auditor, así que va a estar viniendo esta semana a reunirse con todos los bloques de concejales y ahí vamos a aclarar un poco cómo fue que él llegó a estos números, a estas cifras, quién le informó estos datos y, bueno, de acuerdo a eso procederemos. Bueno, estaremos en contacto entonces con vos, Mirna, o con cualquiera del bloque y ahí del cuerpo de concejales, y bueno, para ver en qué resulta todo esto y a ver quién tiene la razón. Sí, en realidad me parece que en el manejo de la información siempre, lamentablemente, se va tiñendo donde queremos poner el énfasis. Nosotros como oposición, los cuatro bloques opositores, venimos solicitando desde un principio que se disminuyan la cantidad de horas extras, que se trabaje sobre mejorar y eficientizar con respecto a los recursos que tenemos, los servicios, y se ha hecho un avance en un primer momento sobre eso, el Ejecutivo en un primer momento respondió, te diría en el primer semestre del año pasado, pero ahora vemos que hay un montón de contratos que ellos nos niegan y por eso pedimos la información. Ellos dicen que no es así, que son limitados, que son una cantidad determinada. Bueno, en realidad deberían facilitarnos a ver cuáles son, a quiénes y para qué funciones se los contrató y eso es lo que intentamos que tenga el auditor en claro. Es que de última es el trabajo del Consejo Deliberante, controlar el accionar de la municipalidad. No debería haber un controlador intermedio, debería ser más fluida la comunicación, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad con el trabajo día a día es lo que yo les decía la vez pasada cuando me preguntaron al respecto. Me parece que hay mucho de informalidad y en esa informalidad se cuelan algunas imprecisiones que después a la hora de tomar cuentas en realidad son serias, por eso la figura del auditor es importante. Es un abogado designado de acuerdo a la carta orgánica que tiene específicas funciones y para las cuales el Ejecutivo, sea cual sea que esté gobernando, le tiene que brindar la información certera y tiene que tomar en cuenta lo que el auditor dictamina como para corregir acciones. Las decisiones políticas son del Ejecutivo, pero si es así, si ellos han tomado más personal y es una decisión política hacerlo, tienen esa facultad, tienen que hacerse cargo y tienen que justificar por qué lo hicieron y para qué. ¡Gracias!